Una verdadera fiesta deportiva se vivirá en Pasto el próximo 7 de noviembre con los Juegos Deportivos Nacionales de Cintra Unicol, Subdirectiva Pasto y la vinculación de la Universidad de Nariño. El 9 de noviembre, día de la inauguración, se contará con la presencia de las universidades visitantes y actos protocolarios engalanados por la cultura. Iniciando con una concentración en la Plaza del Carnaval, se aprovecharán todos estos escenarios que tiene nuestra ciudad con el ánimo de que las 24 delegaciones que ya están confirmadas de todas las universidades, tanto públicas como privadas del país, puedan estar presentes. Se ha previsto entonces una marcha que la encabeza precisamente las delegaciones de las universidades, seguidas de los diferentes colectivos de la universidad. Estarán acompañando a esta marcha grupos estudiantiles, grupos de profesores pertenecientes a los sindicatos de la universidad. También la comunidad en general está invitada a disfrutar y a participar de este grupo. Todas las actividades culturales, académicas, deportivas estarán en el marco de un año más de fundación de la Universidad de Nariño. Todas estas actividades están previstas también como una contribución a la celebración de los 113 años de la Universidad de Nariño, en donde por primera vez somos anfitriones de estos Juegos de Sintra Unicol y esperamos que sean reconocidos por su excelente organización. Somos muy buenos anfitriones, de eso nos hemos caracterizado los nariñenses en los múltiples eventos que se realizan en la ciudad. Sintra Unicol, Udenar y el concurso de distintas entidades permitirá que este encuentro deportivo sea ejemplo y modelo ante las universidades visitantes.